Mira, en esta parte, en la primavera de Bach, mira. ¿Sí? O sea, a lo que yo me refiero, la parte rítmica ahora. Vamos a ver otra vez. ¿Qué pasó, mi amor? Dos. Los dedos. Ah, ya. Ahí estamos con los dedos, ¿no es cierto? Uno, tres y luego dos, tres, ¿no es cierto? A ver. A ver, más lento. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Es que ahí estás comiendo, porque es, mira, es el tiempo, el y del, comienza con anacruza, ¿no? O sea, hay un tiempo antes del compás. Y, un, y, dos. Y luego, y, un, y, dos. ¿No es cierto? A ver, te voy a poner para grabar. Ahora tú. Ya, ya, Milita, ahí en Fa, en el tercer compás, en la primera fila, coja lápiz y pon segundo dedo. ¿Tú ahí estás tocando primer dedo cuando es el segundo dedo? Toca solo derecha. No, 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 no. Sol es primer dedo. Primero cuatro. Fíjate que sol y la en el segundo compás al final. Es primero cuatro. Mira. Te voy ahora, te voy ahora. Ok. Vamos ahora entonces con la otra pieza. Mira. Te voy a indicar. Vamos adelante ahora. Vamos con Sonata de Soler. Sí, mi amor. ¿Qué has hecho hoy? ¿Aprendiste de memoria lo que hablamos? Hace un, no todo. No. Pero algo, algo, muéstrame. Algo. Es solo la izquierda. Ok, claro. Sí, sí. Hablamos de la izquierda. Vamos directo entonces. Desde la mayor, ¿no es cierto? Y luego se traslada la mano. Perdón, Fa sosteniendo mayor. ¿Dónde estoy? La, si, re, mi. Esa parte, ¿no es cierto? A ver, mira. Bueno, toca tú. A ver, vamos, toca. Solo desde esa parte. Y mi amor. Esa parte directa. No, 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 no ¿Ya? Adelante. No, no, no está. Mira, ahora vamos la mano derecha, ¿sí? Esa misma parte. O un piti más lento puede ser. Vamos. Dale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No avisas. No dejas aquí. Vamos. A ver, entonces vamos a hacer esta explicación. Te la grabé y te la voy a mandar para que tú trabajes. Pero ahora vamos a hacer justo donde yo te indique quinto compás de la segunda página, de la primera fila, ¿sí? Entonces tú tienes que hacer y para acá y para acá, para dos lados para que funcione técnicamente. A ver. Milita, no sacar la mano. Todo legato. Mira, legato aquí. Porque son semicorchillas. Mira, fíjate los dedos. Pon por favor en Fa, quinto dedo. Coge lápiz y pon en Fa el último compás de arriba de la primera fila. Pon cinco, ¿ya? En Fa. Todos los dedos. Luego en Fa. Luego en Si, en Si pon primer dedo. En el mismo trocito. En el mismo compás. En el Si, cuando llegas al Si, pon primer dedo. Y luego en el La, segundo dedo. ¿Está claro? Mira. ¿Pusiste los dedos? ¿Entendiste ahí dónde está el primero y el segundo? Ya. A ver, vamos. Eso, muy bien. No, no. No, no. No, no, no. Cuando tú llegas al Si, Sol. Del Si al Re es tercera. ¿Sí? ¿Sí? A ver, vamos, vamos. Directo. La segunda fila. Primer compás de la segunda fila es desde Sol. Vamos. Es que el ritmo que es Re, Do, Si, La. Mira, arriba, tú puedes ver, coge lápiz y señala. Encima de la partitura hay otra, otra pentagrama chiquita y te dice ahí Re, Do, Si. Tú puedes ver, ¿encontraste? Encima del segundo compás. Señálale, por favor. ¿Por qué yo enfatizo esto? Porque no son, las figuras rítmicas no son iguales. Primero viene semi-corchea y luego vienen dos fusas. O sea, una larga y dos cortitas. Eso te voy a ver. Cuarto de la segunda fila, ¿no? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, no, no. Re es más larga. Re, Do, Si, La. O sea, quédate más tiempo en Re. Re, Do, Si. Eso. Muy bien. Lo hiciste muy bien. Entonces, mira, yo paulatinamente te estoy grabando como que resumen de la clase porque cuando tú tocas no grabo, pero cuando yo te muestro algo, grabo. Y después te voy a mandar ese archivo, ¿sí? Y tú puedes ver ahí y refrescar en tu memoria y trabajar así más minuciosamente cada detalle, ¿ok? Ya. Ok. Entonces, adelante, la mano derecha continúa. Después de esa cadencia, viene ya para ir a la reprise, ¿no es cierto? O sea, digamos, ir para finalizar en Mi Mayor. Dale. Vamos. Como si fuera cuatro sonidos, ¿sí? Repita. Justo estamos en la cuarta fila. Puedes desde el primer compás hacer. Más rápido. Para que alcance. Bien. Adelante. Sacar. Allá. A ver, Milita, querida. Ya. Ya. Muy bien. Muy bien. Y lo mismo se repite más abajo. Ya. 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 Ya, ya. Ahora grabar el final. Muy bien. Entonces, mira. ¿Qué te quiero decir? Lo que pasa es que ahorita Nastya va a tener clase y solo tenemos un espacio dentro de la casa y es una clase grupal que no puede atrasarse. por eso trata de la próxima vez conectarte pronto. Mira. Yo te voy a mandar ahorita todo lo que hemos visto. No hemos visto la primera parte. A ver, vamos a hablar acá. Vamos a hablar acá. A ver. ¿A qué no te puedo decir? ¿A qué no te puedo decir? ¿Pero adentro hay otro? ¿O coge estos? Ya ve, coge otros. A ver, ya. A ver, eh, aquí estamos. Mira, te voy a explicar. Entonces, la, eh. A ver, mi amor. ¿Me ves? Sí. Ya. Ok, verás. No, estos audífonos no tienen ni cosas. Soler, ¿sí? Por favor, grábame la primera página hasta que se acaba, o sea, hasta la cadencia con la primera filita de la segunda página. O sea, esa es la primera página, ¿sí? Y se acaba en la segunda página aquí arriba en el quinto compás, ¿sí? Sí. Entonces, mi amor, a ver, no me ves creo, ahí, ahí me ves mejor. Ahí me ves mejor, ¿sí? Estoy frente, claro, frente a la ventana. Mira, yo creo que algunas cosas de tecnología nos pueden ser muy útiles porque la clase así sale más productiva, podemos ser más precisos corrigiendo detalles, ¿no es cierto? Aparte de Soler, ¿qué más tenemos? O sea, vals, nos faltó una creo, ¿cuál nos faltó? Nos faltó la sonatina de Clementi y el preludio. No, no, el preludio que tú me mandaste del video ya lo vimos, o sea, no lo tocaste ahora, no importa, pero ya lo vi en la grabación y ya te di las explicaciones. No, no. ¿Cuál? Ay, perdida, Chopin. Ay, toca ahorita, tócame ahorita un poquito. ¿Sabes que eso era de memoria la mano izquierda? Ajá. ¿No es cierto? Sí. ¿Puedes tocarme ahora de memoria la mano izquierda? No sé por cuál razón yo no la tengo aquí. Es que esto como yo lo tengo en el conservatorio lo tengo, pero aquí en la casa yo no tengo la partitura. Pero a ver, tócale. La izquierda solita de memoria. La izquierda. Gracias por ver el video Muchas gracias, mi querida. ¿Cómo aprendemos de memoria? Primero tienes que cerciorarte de las notas tocando con la partitura y estar segura de las notas. Y luego vas a memorizar cada dos compases, observando cuántas veces se repita y dónde hay cambio. A veces solo es un dedo de cambio, ¿no es cierto? O el pulgar o abajo, hay un pequeño cambio, pero la armonía se mantiene. ¿Tú estás cojeando ahí? ¿Sigues cojeando? Sí, otra vez sí me salió, pero otra tengo que repasarle más. Ya, entonces esto por favor también me mandas, la grabación. Entonces me mandas dos de Soler, no, tres de Soler, porque la segunda parte manos separadas y la primera parte manos unidas, ¿no es cierto? Porque eso ya vimos. La primera parte. Ahí está todo casi, no hay nada que tocar, mucho, o sea, hasta la cadencia. Entonces son tres fragmentos de video del Soler me mandas, me mandas... La primavera. La primavera. La primavera. Y me mandas esto. Lo otro estudias, no hace falta que me grabes todo, eso vamos a revisar. O sea, así de esta manera, estratégicamente vamos a tratar de abarcar todo, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Sí, la sonatina. O sea, ya la tengo leída. ¿Me estás hablando de la sonatina de Clemente? Esa que es... Mira, esta sonatina te di como de lectura, porque ya yo quiero subirte del nivel, entonces no quiero mucho quedarme con esta sonatina, porque tú ya superaste este nivel. Pero vamos a ver si tú también sepas trabajar solita y superar las dificultades. Por eso yo... Tú la puedes unir y esa sí sería también una grabación más que me subas, solo hasta la exposición. Si es que no hay dificultad y puedes tocar todo con el desarrollo y la reprise, porque si sabes, hay exposición, desarrollo y la reprise. O sea, tú misma escojas, si puedes unir solo exposición o con desarrollo o con la reprise, eso te dejo a ti, pero hazla no muy rápido, tampoco demasiado lento. Es... Así, ¿no es cierto? O sea, muy rápido. Donde tú estás activa y a la vez anticipas las cosas, te da tiempo para anticiparte, ¿ya? Entonces, tienes que ver ahí bien los dedos, por favor, ¿sí? Los dedos, el ritmo, porque ojo, ahí hay negra con punto, negra, corcheas y hay blancas. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Yo te di esta sonatina para como que reforzar lo que ya aprendimos y para que tú solita te avances. Pero Soler me interesa más, porque Soler es más avanzado. Ya. Ya, mi amor. Entonces, un beso, un abrazo fuerte, cuídate mucho, saludos en casa y ya te voy a mandar, voy a ver cómo te mando, porque YouTube tiene últimamente problemas, no sé por qué, creo que está saturado, no permite subir. Entonces, la vez pasada me tocó buscar, subir al Mega. Te mando link, tú pinchas y vas a ver. O vas a ver en Mega o también tengo un disco duro ruso. Ahí está todo en ruso, pero pinchas y entras directo al video y puedes escuchar y puedes repetir cuanto quieras. Y a la derecha, todo dice en ruso, pero a la derecha hay un botón blanco que dice descargar. Bueno, dice en ruso, pero es el único botón blanco. Le aplasta y descarga si quieres tenerle, ¿ya? Ya. Entonces, lo que ahora encontré lo más fácil es el disco externo ruso, que es una maravilla, porque ahí de una vez voy a ver si estoy ahorita, ¿ok? Ya. Bueno, mi amor, cuídate mucho. ¿Cómo te fue ayer en el solfeo? Bien. Sí, ponemos el solfeo todos los martes. Sí, todos los martes a las 5. Ya. Sí, porque el viernes fue la recuperación, porque el martes no tuvieron clase. Pero, ¿y cómo les fue en la apreciación? Bien, estábamos viendo sobre algunos instrumentos y sobre... Vivaldi. Vivaldi. Ok, está bien. Listo, cuídate. Ahora sí, nos despedimos. Chao, Natasha. Chao, vaya bien. Chao, bien.